las de que las dietas no funcionan y este tipo de cosas entonces lo primero que quiero preguntarte qué significa para ti la palabra dieta bueno pues a ver para mí la intención del lenguaje es comunicar entonces tampoco creo que haya que ser tan puntilloso como se pone a veces la gente que parece que es ahí la RAE que te está mirando como te expresas lo importante es que entiendes lo que te quiere decir otra persona si a mí otra persona me dice me quiero poner a dieta pues yo ya sé lo que me quiere decir si una persona me dice la dieta de los esquimales pues ya sé lo que me quiere decir no hace falta que le ande matizando tanto en Estados Unidos yo sé que utilizan la palabra más de mentalidad de dieta refiriéndose a algo que empieza y acaba yo por ejemplo como suelo utilizar la palabra dieta es más en el sentido de que hay una metodología o una estrategia nutricional es decir que yo no siento que simplemente como sano y como sano pero me da igual comerme un pepino que un filete de pollo no yo como sano pero tengo una estrategia nutricional que quiero seguir y que me agrada seguir y pienso que es algo que suma en mi vida entonces yo la dieta la veo como eso y por supuesto que lo veo como algo que nunca acaba como el concepto en general pero que puede ir cambiando en el tiempo según mis circunstancias mis objetivos etcétera pero que hacer de la dieta o la palabra dieta algo negativo para mí no desde luego o sea y para empezar que mi profesión se llama dietista pues como voy a decir que la palabra dieta no me gusta pues claro que me gusta y me gusta hacer dietas y me gusta ver los resultados que tienen y experimentar con mi apetito y no sé que yo no le veo nada de malo a por ejemplo puedo querer hacer una dieta cetogénica para saber cómo me siento en ese estado fisiológico eso es malo querer probar eso no lo malo será pues una persona yo que sé que se identifique con su dieta que no se responsabilice lo que está haciendo pero es que en sí mismo no veo lo que tiene la maldad para la dieta veo lo de siempre que se intenta eludir la responsabilidad de la persona que es la que decide cómo quiere utilizar esa palabra o esa acción y cómo quiere que afecte en su vida no los hechos en sí vale y por qué crees que se dice tanto esto de que la dieta no funciona pues porque hoy en día lo que se lleva es la educación alimentaria en plan yo te voy a enseñar a comer como si hubiese una asignatura en el cole que fuese alimentación saludable que ya miras tú quién va a hacer esa asignatura nunca se pondrían de acuerdo todos los nutricionistas del mundo pero bueno y entonces pues que la gente lo que tiene es que escuchar a su cuerpo comer cuando tenga hambre que lo que haya en su plato parezca sano bonito para subir una foto en instagram y ya está eso es lo que hoy en día yo creo que se lleva más porque todo lo que tenga que ver con calorías eso restricción hambre todo eso es en plan no malo no sabes entonces pues no sé yo creo que lo que lo que pasa es que no se dice la realidad de las cosas a ver todos aparte de nuestra profesión tenemos familia y todos tenemos a algunos a nuestro alrededor que nos ha dicho pues yo llevo toda la vida dieta y es la típica persona que tiene un sobrepeso que flipas y tú dices cómo puede llevar toda la vida dieta si eso si padece ese sobrepeso y cómo puede ser que cada vez que yo lo tenga delante lo de la dieta no sé dónde está porque come cuatro veces más que yo pues entonces el problema no es la dieta el problema es la conducta que tiene esa persona y muchas veces que es que la gente no quiere cambiar de hábitos lo que quiere es el resultado pero no quiere cambiar de hábitos entonces si una persona quiere estar delgada o bajar de peso pero no le importa su salud no le importa disfrutar de hacer algo que sabe que es sano para él etcétera pues ahí no se puede hacer nada pero yo no veo el problema en la dieta yo veo que esa persona pues realmente no quiere cambiar de hábitos pero eso decirlo hoy en día pues no está bien es como decir pues sé que fumar es malo pero fumo que para mí sería lo que se debería hacer que tú quieres fumar fuma que quieres mantener tu sobrepeso pues hazlo quien es nadie para decirte que tienes que cambiar de hábitos si no quieres pero de ahí a decir que la culpa de eso lo tiene toda la dieta para mí es igual que ahora con el rollo del medio ambiente que dicen la culpa de todos el capitalismo pues tíos que no no me parece que el capitalismo va a tener la culpa de todo ni que en los países que no hubiese otros sistemas económicos no hubiese también contaminación ambiental ¿sabes? pues a mí esto me parece lo mismo balones fuera y los cambios tienen que estar dentro de la persona y si tú le refuerzas a la persona que el problema es lo de fuera el problema es lo que siempre te han dicho el problema es tal o sea tú no tienes la culpa tú de todo lo que te ha pasado hasta los 40 años tú pasaste por ahí por la vida y te llovía encima no pues bueno por ignorancia por lo que sea pero tú eres responsable y cuando eres responsable puedes cambiar las cosas que te pasan y a mí eso me parece maravilloso por eso no me gusta lo de echarle la culpa a la dieta y ese tipo de conceptos externos a la persona esto es un poco parecido a que bueno que directamente la gente cuando es algo que no está bien visto desde fuera sus valores reales es como que de palabras no se atreven a decirlo pero sus actos al final le revelan por ejemplo la típica excusa de no tengo tiempo para hacer ejercicio en realidad no significa que estás priorizando otras cosas antes de hacer ese ejercicio y te pongo un ejemplo muy claro que lo puse el otro día en Instagram que es una persona que entre a trabajar a lo mejor a las 10 de la mañana y luego sale a las 7 quiere estar con su familia entonces por la tarde no puede ir no puede ir a trabajar pues puede ir antes del trabajo a lo mejor de 8 a 9 luego se ducha y va a trabajar sin embargo si a ti te ponen otro horario que a lo mejor no te no te permite me estoy liando un poco vale a ver es al revés imagínate una persona que entra a las 8 de la mañana se supone ya no va a madrugar más para ir al gimnasio y luego por la tarde a lo mejor sales a las 6 y quieres estar con tu familia sin embargo esa persona no entrena y hay otra que como entra a las 10 puede decir voy a levantarme antes pero la mayoría de las veces eso no se hace y cuando el trabajo entra a la 8 si te levantas para estar allí a la 8 porque te estás comprometiendo más con ir a la 8 a trabajar que lo haces por tu jefe que cuando entras más tarde en levantarte un poquillo antes para comprometerte con tu propia salud al final creo que se ha arreglado un poco el mensaje aunque me he liado bastante explicándolo pero lo que pasa que claro también esto a mí me hace pensar me acuerdo que tuve una asignatura universidad no me acuerdo como se llamaba alimentación y cultura se llamaba y una parte de asignatura la da un sociólogo y decía que los nutricionistas ya cuando te hacen una entrevista de estas en plan pues para sacar datos para estudios epidemiológicos y tal de frecuencia de consumo que ya te hacen sentir juzgado desde el principio entonces en plan como le voy a decir al nutricionista que desayuno por la caos o sea que la gente como que ya te considera a los nutricionistas pues seres no gratos porque le vas a tocar los cojones y le vas a decir es tomar es tomar tal entonces eso es lo que yo querría quitar en el sentido de que a mí me da igual lo que coma la gente o sea y por supuesto que lo que me importa es la persona prefiero estar con una persona que come donuts desde que se levanta hasta que se acuesta y es buena persona que con una persona súper healthy que no puedo hablar con ella o sea no se está juzgando la persona estamos hablando solo de nutrición y eso es uno de los errores que hay que a veces la gente se identifica tanto con lo que come que parece que estás hablando de ella en vez de de lo que ha puesto en su plato nada más y lo de la cuestión de prioridades pienso que es totalmente cierto que obviamente también sí que vivimos en un sistema que pone muy difícil a muchas personas sacar tiempo para hacer ejercicio físico y ya si te pones ejercicio físico actividad física los no sé cuántos mil pasos al día mi meditación ir a la compra a comprar ecológico no sé qué tal al final solo vas a vivir para ser sano pues vaya mierda de vida ¿no? la salud no debería de ser un objetivo ahí que estar persiguiendo para darle sentido a tu vida entonces sí que pienso que el sistema lo pone difícil pero que si me fijo en personas de mi entorno que no es una muestra representativa pero bueno que sí que es cierto que va a personas que creo que es un poco el ejemplo que tú querías decir por ejemplo mi padre se va muchas veces a trabajar pues se va a trabajar a las siete y pico de mañana sale de casa y tiene que hacer viajes largos y tal y a las ocho y media o a las nueve se va al gimnasio y hace una clase de spinning o se apunta a un equipo de patinaje toda mi vida he visto a mi padre de una forma continua que se molesta por buscar un hueco para hacer ejercicio físico de pequeña yo ir a correr con él o ir a andar por el monte o sea siempre lo ha hecho y claro que ha habido momentos en su vida en los que ha tenido que suspender pues cuando mi madre estaba enferma por supuesto pero son momentos puntuales puede haber un momento en tu vida que no puedas hacer deporte pero desde que has nacido hasta los 50 años no tienes tiempo para hacer deporte pues yo eso no me lo creo o aunque sea los fines de semana es que no quieres y no pasa nada por decir que no quieres yo hay cosas que no quiero hacer a lo mejor es lo que también le pasa a la gente que se siente insegura y no quiere decir lo que realmente quiere y no quiere hacer pero bueno no sé que es cuestión de prioridades eso también te da el tema de la responsabilidad porque te da a entender que si tú quieres lo podrías hacer si tú ya piensas que eres una víctima del ambiente pues no puedes hacer nada exacto a ver yo el ejemplo que quería decir dos personas que trabajan la misma cantidad de horas pero una entra a las 10 y sale a las 5 por ejemplo perdón entra a las 8 y sale a las 5 en ese caso esa persona llega y cuando sale a las 5 dice pues tengo de 5 a 10 por decir algo para entrenar y es más normal que vaya a entrenar sin embargo una persona que trabaje el mismo número de horas pero entra a las 10 y en vez de salir a las 5 sale a las 7 es muy probable que diga para dos horas que tengo yo para descansar no me voy a ir a entrenar sin embargo ha trabajado las mismas horas en teoría tiene el mismo tiempo solo que se ha desplazado el trabajo pero no está dispuesto a madrugar por su salud y si estaba dispuesto en el otro caso a madrugar por cumplir con su jefe por así decirlo si pero y todas las personas que al final el cuerpo yo creo que eso es lo único que nos salva que al final el cuerpo es sabio y acaba reforzándote positivamente para que te adhieras a esos hábitos porque yo he entrenado a las 6 de la mañana a las 2 de la tarde a las 7 y te diría ¿cuál es la hora que me gusta para entrenar? pues la que tenga lo que sé es que no quiero vivir sin hacer deporte eso es lo que tengo claro me da igual yo no soy deportista de élite no tengo que sincronizarme ahí con los ritmos circadianos de nada yo tengo que hacer mi deporte con eso ya me llega pero lo quiero hacer y lo defiendo y aunque el fin de semana tenga que dejar de hacer una cosa con lo que sea porque vamos a ver no tienes que entrenar 3 horas a no ser que seas triatleta o algo así la gente normal aunque sea hacer un entrenamiento tipo hip con el peso de su cuerpo de media hora el bien que le haría eso y quita tanto tiempo realmente yo no lo creo yo entreno en casa ahora por cuestiones de tiempo desde hace desde hace bastantes años y noto muchísimo las temporadas en que no entreno a las que sí entreno y incluso a nivel psicológico los beneficios que te aporta entonces yo creo que sí que es cuestión de prioridades y que vamos que mira que nos han inventado cosas plataformas online de entrenamiento libros que te puedes descargar pues tipo los de fitness revolucionario para entrenar en tu casa o sea hay cantidad de información y cantidad de ayuda para que quien quiera pueda entrenar pueda comer sano muchísimo más de lo que había antes yo por lo menos lo veo así totalmente y siguiendo un poquillo con el tema de la mentalidad en la dieta yo veo como que hay dos corrientes de mentalidad cuando una persona va a un dietista o un nutricionista uno es el que llega y solamente quiere que le des un papel y decir voy a comer esto y ya está y luego hay gente que se preocupa un poquito más por entender por qué tiene que hacer lo que hace ¿crees que es importante esto de entender lo que hace? o sea para mí es imprescindible o sea yo las dietas esas de dar un papel no creo en ese tipo ese sistema sí que no creo en él directamente o sea yo creo que no podría trabajar con ese perfil de persona de paciente de cliente no sé cómo decirlo porque como ya sé que va a fracasar preferiría decirle mira no te gastes el dinero en este vete a tomar una cena ahí con quien quieras pero es que esto es crónica de una muerte anunciada o sea es que no no funciona así porque tú no vas a estar haciendo lo que pone un papel toda tu vida tú tienes que aprender por qué estás haciendo lo que haces tienes que ser autónomo tienes que tener vida social alrededor de la comida y tienes que entenderlo también para que tenga un sentido para ti lo que estás haciendo o sea cuando una persona no entiende lo que hace voy a poner un ejemplo que creo que siempre se entiende mejor las cosas así una persona la típica que está acostumbrada a comer platazo de pasta o de arroz una verdurita y un trocito de pollo o sea puros hidratos con su salsa de tomate con tal si esa persona entiende lo que tú decías antes que eso es lo normal y tú le dices no puedes comer pasta pero la tienes que pesar te va a decir y por qué me tengo que restringir porque no entiende que realmente no es que se esté restringiendo sino que su forma de comer es la que está dañando su sistema entonces hay que empezar desde la base todo el mundo se merece saber por qué lo que nosotros ya sabemos que sólo en los últimos 50 años hemos tenido esta disponibilidad de comida para qué están hechos sus genes que los hidratos de carbono y sobre todo en esa cantidad no son imprescindibles y menos para una persona sedentaria o por qué es difícil que una persona sedentaria con un porcentaje de grasa elevado si quiere comer así consiga perder algo de grasa o sea si lo entiende es como que tiene más opciones de querer hacerlo y que no lo vea como un sacrificio si eres como un niño pequeño que sólo entiendes que no puedes tocar el enchufe porque tus padres te dicen que no pues cuando tus padres no te estén mirando metes los dedos en el enchufe porque tú lo quieres hacer pues cuando tú entiendes las cosas y tienes un poco de coherencia pues al final dices bueno pues lo haré de otra forma lo haré eventualmente intentaré buscar la forma de que me guste comer así me cuidaré ver resultados positivos cada vez me meteré más en el proceso o sea es que para mí no hay otra forma de hacerlo o sea el típico nutripolicía de esto sí esto no toma listita de dieta o de alimentos prohibidos alimentos permitidos a mí eso me parece que no sirve para nada bueno puede servir a corto plazo para perder unos kilos para tu boda por ejemplo pero nada más escucha como suena vos imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena